No se que yo porque estamos faturando En este coro aquí nos estamos adivinando Si yo ni reconozco que es lo que tu te envidiando En el espejo de la punta me estoy buscando Cuando llega la para dicen que llego el patrón Lo estoy viendo desde arriba como si yo fuera un dron Me va a frontear con tu flow de camatron Si tu vives de los cheques que regala Donald Trump Yo le meto al flow cuando hago dembow Métese conmigo ese es un bobo Cuando yo ratrillo le hago popo Estoy dando más notas que papas mo Se goza, se goza Con este flaco se goza Se goza, se goza Las mujeres que beben a mi me dicen mimosa Pato, 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 pato Pero no pa' estar roncando Aquí no hay tiempo para en villana más pa' faturar Vine como el mono, no te has cutupla Tú estás cuquica, tu flow ya no está Ya somos otros tiempos, te siento atrás Le del titá y la pan para la prenda Yo facturando pila, me entrucho de lo que están viendo Yo estoy despido cuando ustedes están durmiendo Por eso es que mi cuenta de banco sigue creciendo Que no te llenes y que es vacío ¿A dónde te encuentras? Te dejo a su lío ¿Por qué me busco? Tú estás dolido Pa' que tú te aclaro yo, tú no eres de los míos Pa' todo, pa' todo, pa' todo, pa' todo, pa' todo, pa' todo Para no pa' estar roncando Pa' todo, pa' todo, pa' todo, pa' todo, pa' todo, pa' todo Para no pa' estar roncando No se buscan, no se buscan, tampoco se buscarán Somos terroristas como allá en Galitán Se soltó todo oro y a mí nunca me marrán Que los chacataca traducido en catalán Me quieren bajar y todos los días subo, subo mano Méteme la mano cuando yo quiero ejecutar De la silla no me afea, tú demás estás fea Toto gente a mí que me capea Pam, por tu fuerte respeto Dejo yo los chamo en el esqueleto Si te quieres buscar, te doy pa' los refrescos Y sin chaleco, antibalas, en tu barrio me meto No sé que yo por qué estamos faturando Aquí es tiempo pa' todo, pero no pa' estar roncando En este coro aquí nos estamos adivinando Aquí es tiempo pa' todo, pero no pa' estar roncando Si yo ni te conozco que es lo que tú estás envidiando Aquí es tiempo pa' todo, pero no pa' estar roncando Y en el ESP de la funda me estoy buscando Aquí es tiempo pa' todo, pero no pa' estar roncando Para 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 no pa' estar roncando Mira, aquí tenemos tiempo pa' toque O menos pa' roncaera, baby Que cual crazy Moza en la espada Chelo ya Nice